Y suena una vez más con Ariel y yo Y con cariño para Sal de Jujuy, algo tinto Este es un barro medio atorrante, anda con su auto por todas partes Levanta las minas en todas las esquinas, en carapa al baile Él va junto a su chica, alto musiquero, autodescapotable Y escucha a esa cumbia, que ahora suenan todas partes Y ese chabón dice que es un ganador Pero no me importa, también soy volador cuando él se duerme Yo soy muy feliz porque a sus minas se las voy a dormir Ese chabón dice que es un ganador Pero no me importa, también soy volador cuando él se duerme Yo soy muy feliz porque a sus minas se las voy a dormir Porque a sus minas se las voy a dormir Báilalo nena Este es un barro medio atorrante, anda con su auto por todas partes Levanta las minas en todas las esquinas, en carapa al baile Él va junto a su chica, alto musiquero, autodescapotable Y escucha a esa cumbia, que ahora suenan todas partes Y ese chabón dice que es un ganador Pero no me importa, también soy volador cuando él se duerme Yo soy muy feliz porque a sus minas se las voy a dormir Y ese chabón dice que es un ganador Pero no me importa, también soy volador cuando él se duerme Yo soy muy feliz porque a sus minas se las voy a dormir Porque a sus minas se las voy a dormir Música 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 Música